Este jueves, la CONCACAF realizó el sorteo del calendario de la Copa de Oro que se jugará en julio, en el que Guatemala se enfrentará de nuevo con México después de la edición de 2011. La selección nacional se enfrentará en el grupo C ante su fantasma México, además de Cuba y Trinidad y Tobago, según lo dio a conocer la CONCACAF en el evento que se realizó en Filadelfia, Estados Unidos. Si hubiera un campeón diferente que los estadounidenses, ganadores en 2013, se hará un juego eliminatorio para determinar al representante del área en la Copa de Confederaciones de la FIFA 2017, que se celebrará en 13 ciudades de Estados Unidos y Canadá. Guatemala ganó el boleto para la Copa de Oro tras obtener el subcampeonato de la Copa Centroamericana después de haber caído con otro de sus grandes rivales, Costa Rica. El grupo A está conformado por Estados Unidos, Panamá, Haití y el ganador de la serie entre Honduras y la Guyana francesa. En el B quedaron integrados Costa Rica, El Salvador, Canadá y Jamaica.